Vamos a cantar una canción de Hugo Agiro. Gracias amigo. Hola Hugo Agiro. Precisamente aquí está, compositor de mis canciones. Que quiero un aplauso para él, de la cama de los calderones. Aquí está, este compositor. Y yo sé que usted va a recibir esta canción con el alma y con mucho aprecio y cariño. Compadre Álvaro, suene el acordeón para cantarle aquí a Rihuacha y a La Guajira y a Colombia entera el vallenato. Sufro de nuevo corazón. Llenas de heridas, mi amor. Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue quien te la espalda me apareció el llama Y no pudiste ver que así cualquiera falla Entonces por qué llorar así Y no puedo morir ahora Si hay vida para ser feliz Si hay vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto qué hago Si la bendita pena me obliga a gastuar En contra de mi vida y qué dolor me da Tan solo ella se fija Tan solo ella se fija que tuve un error El amor Y no me pregunto qué quiere que te brille el sol No olvides que una vida me dejó tu amor Ahora son dos de mi vida para que encontrarás Y podré un error Y no te abrazo Y no te abrazo Cuando te abrazo Y no te abrazo Y no te abrazo Una enamora y se llame, ella quiere que no llore Música Tome esta medalla que pesa mucho Y esto para él y José, el hijo del ejército ¡Ale, Luchín! ¡Luchín, maldito! ¡Luchín, maldito! ¡Luchín, maldito! ¡Luchín, maldito! En el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Hace otra vez me duela Hace otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta Y mientras haya vida Y mientras haya vida quedan esperanza Me acuerdo las palabras que decía mi padre ¿Y entonces por qué llorar así? Si no puedo morir ahora Si hay vida para ser feliz Hay vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto que hago Y la bendita pena No puedo olvidar lo que pienso soy yo Porque ella quiere ser feliz Y ella quiere ser feliz Y ella quiere ser feliz Lindo, lindo